Relajación guiada y consciente. Práctica Shavasana. Cómo hacerla correctamente, también sus beneficios, puedes ver en un video aparte. En la pantalla aparece el enlace, haz clic. Ahora apaga tu teléfono móvil, prepara una manta si hace frío en tu habitación y prepara algo para tapar tus ojos. Acuéstate boca arriba. Separa entre sí las piernas. Separa tus brazos del tronco. Deja que axilas se abren. Palmas están apuntando hacia el cielo. Pon tu posición simétrica para que tu nariz, tu mentón, van a pasar la misma línea del centro de tu pecho hasta entrepierna. Asegúrate que tus brazos y tus piernas también están en la posición simétrica. Termina los últimos ajustes. Y después durante la práctica de relajación y vida, cualquier movimiento. Además, es relajación consciente, por lo tanto, sin dormirte. Trata de mantener tu mente despierta. Cierre los ojos. Haz tres profundas inhalaciones y exhalaciones, botando todo el aire. Y luego, deja la respiración de manera natural para que fluya sin que la esté ajustando, corrigiendo. Empezamos la relajación desde dedos en tus pies. Relaja dedos en tus pies, uno por uno. Suéltalos. Relaja las plantas. Relaja los tobillos. Relaja las panturillas. Relaja las rodillas. Relaja los muslos. En los muslos, suelta los cuádriceps, aductores, parte posterior de la pierna. Relaja los glúteos. Relaja los glúteos. Con tu mente, recorre las dos piernas desde los pies hacia los glúteos. Relaja las manos entrezanos. Relaja los glúteos. Relaja entre las piernas. Relaja los glúteos. Relaja los stitches. Relaja los glúteos. siente como de cintura para abajo estás muy relajado muy cómodo y cuerpo como se dirite por el piso ahora pon atención en tus manos relaja cada dedo de tu palma derecha y de la izquierda suelte las palmas los dorsos relaja las muñecas antebrazos relaja los hombros suelta bíceps tríceps relaja los trapecios y tu cuello ahora recorre con tu mente tus brazos desde los dedos hasta el cuello y suelta cualquier tensión si la tienes ahora dirige tu atención en la zona de la espalda suelta tu lumbar cada músculo cada músculo cada vértebra vas a ir soltando y relajando paso a paso desde abajo hacia arriba en cada exhalación suelta tu espalda relaja musculatura relaja la columna siente como tu espalda siente como tu espalda se dirita en el piso atención en tu estómago relaja abdominales relaja órganos interiores relaja tu caja toráxica pecho y suelta cualquier tensión ahora empieza a relajar la garganta mentón las mejillas la nariz atención en tus labios en la mandíbula relaja la mandíbula evita apretón entre tus dientes suelta esa musculatura y relaja la lengua la lengua se achica desciende y queda inmóvil relaja las orejas los sienes relaja los ojos los ojos párpados relaja las cejas relaja las cejas tu frente y punto entre cejas relaja las cejas relaja las cejas la piel se derrite y es como va bajando hacia el piso suelta cuero cabelludo siente cada raíz de tu cabello y suelta todas las tensiones por última vez recorre con la mente todo tu cuerpo y con cada exhalación suelta últimas tensiones que quedaron cuerpo relajado dirritido inmóvil tu respiración flue suavemente la observas por un momento sin alterarla solo nota como entra aire por tu nariz como sale aire entra más seco y más frío sale más húmedo y más tíbio observa sensaciones en fosas nasales cuando entra aire observa otras sensaciones en tus fosas nasales cuando aire sale observa como aire llega a los pulmones observa como aire sale de los pulmones de nuevo sin alterar tu respiración observa si es profunda o superficial si es rápida o más lenta y deja que flue que se visite tu respiración o más lenta 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 Gracias. Y ahora despacio, lento. Y ahora despacio, empieza otra vez a tomar conciencia de tu respiración. Haz profundo inhalo. Lento exhalo. Y repite dos o tres veces más. Empieza ahora despacito, mover dedos en tus manos. Pequeños movimientos. Luego mueva dedos en tus pies. Escucha tu cuerpo. Y realiza más movimientos necesarios en este momento. Puedes mover brazos hacia arriba. Puedes llevar rodillas al pecho. Puedes girarte a un lado. Todo lo que se siente bien y correcto en este momento. Junto con eso, observa tus sensaciones. Tranquilidad. Armonía. Paz. Observa niveles de tu energía. Observa sensaciones emocionales. Y observa sensaciones físicas. Ahora lento puedes incorporarte. Abrir los ojos. Y hemos terminado práctica Shavasana. Si te ocurrieron algunas cosas durante la relajación. Tales como movimientos incontrolables de tus manos o pies. Hormigueo en el cuerpo. Mucha sensación de saliva o lágrimas. Revisa el video que te mencioné al principio. Donde yo explico con los detalles que te puede pasar durante la práctica Shavasana. Espero que la hayan disfrutado. Si fue así, apoyen este video con su me gusta, suscríbanse y comparten este video con los demás. Para que todos puedan ser más saludables, más tranquilos, menos estresados a través de la práctica. Namasté. Y chao chao. Gracias. 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 Gracias.